Con las cámaras de C3 Noticias, estamos recorriendo la ciudad para mostrarte qué hay y qué no hay en este primer día de este aislamiento preventivo y obligatorio que rige en todo el país. Nosotros pudimos observar, tal cual estaba anunciado, no hay bancos, desde las entidades financieras aseguran que estarían garantizados los servicios vía online, o sea podríamos trabajar a través del home banking, realizar consultas y operaciones y además estarían garantizados las cargas de los cajeros automáticos. En estos momentos detrás nuestro se encuentra sobre la avenida Napoleón Uriburu uno de los tantos puestos que tiene la policía de la provincia en los diferentes accesos a principales barriadas de la ciudad, en las cuales los efectivos colaboran en la tarea preventiva y realizan, le vamos a preguntar, qué tareas. Oficial, disculpe, le preguntamos, ¿de qué se trata este control? El control más precisamente es efectuado por la prevención y la concientización de los vehículos, de las personas que se trasladan vía, ya sea vehículo de los cipos o motocicletas. ¿Qué les recomiendan a las personas? Lo que se les recomienda a las personas principalmente es el decreto nacional que emanó nuestro señor presidente de la nación, el 297 barra 20, y los articulizados que están prohibidos de violar, que serían el 202, 205 y 239. ¿Cómo recibe la comunidad? Bueno, que ustedes les piden que denme la velocidad, que se detengan y les dan estos consejos. ¿No hay ningún inconveniente, ni una resistencia? Hasta el momento no, señor. Hasta el momento no tenemos ningún inconveniente. La gente, más, colabora con el efectivo porque están concientizados de la norma de la pandemia, de la cuarentena, digamos. ¿Qué le parece esto de que la policía esté consultándole hacia dónde va, controlando? Perfecto. Perfecto. Nosotros por razones de trabajo nos matamos afuera también, así que... ¿Y ahora a resguardarse? Sí, por supuesto. ¿En la casa todos cuidándose? Sí, sí, como tiene que ser. ¿Qué le dice a los ciudadanos? Y no, por favor, tenemos que respetar, cuidarnos entre todos. Eso es lo único... Si no estamos jodidos. Bien, oficial, ¿en qué consisten estos puestos de control? Sí, básicamente los controles que se implantaron hoy para averiguar, ¿no es cierto?, la circulación de por qué la gente está circulando y si reúnen, digamos, dentro de la medida... O sea, si es que reúne las condiciones de por qué está circulando, o sea, si va a buscar alimento o medicamento o alguna medida que está dentro de lo permitido, sería de la... ¿Cómo toman los vecinos las recomendaciones que ustedes les brindan o las consultas que le hacen? Y básicamente el vecino acata la orden de las recomendaciones que se le dan, ¿no es cierto?, por parte de la policía. Este es el panorama que se vive aquí en estos momentos. Esto es el mercadito paraguayo. Ustedes ven los negocios cerrados. Estamos hablando de la totalidad de los negocios cerrados. No hay circulación de personas en esta zona. Si giramos la cámara, nos encontramos con uno de los supermercados pertenecientes a una importante cadena aquí de nuestra capital. Están los trabajadores, el comercio está abierto y muy poca gente, casi nada comprando. ¿Cómo fue el movimiento de hoy? Hoy estuvo bastante tranquilo en comparación de otros días. Mal movimiento acá a la mañana nomás, a la tarde, así que va a estar muerto. Si entraron 20 personas, mucho. Música 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 Música